no se siente como el Kennedy saliendo así y pide lo no, ya, es 26, es 26 es 26, es 26 es 26, es 26 es el vuelo 086 creo el próximo año que va a visitar y ya te vi este vuelo, ¿tú te pides en el vuelo? ajá ¿viste lo que es? ¿que es lo que es? ese vuelo tiene mercancía, chavo ¿está vivo? ¿está vivo? ¿está vivo? es un único chaqueta ¿está vivo? ¿está vivo? yo no estoy en serio pero yo no estoy en serio había acá había acá por la multa que tenía que ir con la prensa un punto yo creo que yo sé si no me está ¿por qué tú tienes que tener tanta seguridad? o sea, pues te traigas hablar yo no entiendo 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 tú como chequeador